en este tutorial vamos a explicar de una forma sencilla cómo configurar la zona de chile para que cuando se abra la puerta que contiene el sensor como entrada salida produzca el teclado un aviso acústico esto se utiliza normalmente en establecimientos para saber cuando algún cliente entra al establecimiento para ello vamos a utilizar una central pc 1616 pero valdría también para los otros modelos y un teclado rfk 5500 para configurar la zona de chile aunque valdría cualquier otro modelo dejaré en la parte de descripción un link donde podrán descargarse el manual de usuario si nos vamos a la página 12 al final como muestra la imagen se puede hacer de dos formas o bien oprimiendo la tecla chile por dos segundos o pulsando la tecla asterisco 4 bueno aquí tenemos el teclado de acuerdo y ahora vamos a configurar el chile de dos formas o pulsando este botón durante los segundos o pulsando asterisco 4 de acuerdo vamos a hacer la comprobación dejamos pulsado y ahí pone avisar puerta está activado yo anteriormente he configurado la zona 1 como entrada salida con lo cual si ahora junto la zona 1 ustedes ven que ha sonado otra vez vale ahora voy a deshabilitar lo que se haría de la misma forma pulsando durante dos segundos esta tecla vale ahí pone avisar puerta desactivado ahora vamos a hacerlo de la otra forma asterisco 4 y así sería así de fácil configurar el chile para que cuando se abra cuando se cierre la puerta de o digamos la zona que está configurado de comentar salida que normalmente es el contacto magnético que está puesto en la puerta suene el teclado aquí termina este tutorial espero les haya servido para saber que esta alarma tiene la posibilidad de que las zonas configuradas como entrada-salida puedan tener la función de avisador acústico en el teclado espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias